En esta lección vamos a aprender un remate. En el remate, el paso anterior viene aquí. Uno, dos, y me voy a coger la falda. Aquí, simplemente con un pellizquito. Las dos manos las voy a colocar aquí a la cadera. Y el remate va a ser, lo voy a explicar. Sería, planta, tacón, tacón, planta, tacón, tacón, planta, tacón, tacón, planta. Suena, tico, ta, tico, ta, tico, ta, ta. Uno, dos, derecho, planta, empieza. Y, tico, ta, tico, ta, tico, ta, ta. Uno y dos, dos tacones. Repito nuevamente. Y, tico, ta, tico, ta, tico, ta, ta. Y ahora hacemos, tacón, planta, lo bajo, tacón, planta, y lo bajo. Otra vez, desde el principio. Derecho y, tico, ta, tico, ta, tico, ta, ta. Tacón, 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 planta, tacón, planta. Y, termina rematando, dos golpes, derecho, uno izquierdo. Aquí sería. Repito entero. Sería. Tico, ta, tico, ta, tico, ta, ta. Tacón, planta. Uno, dos. El final es. Papi, 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 papi. Hay que acentuar las plantas en esa última parte, ¿vale? Del tacón. Esa planta hay que aguantarla un poquito antes de que baje el siguiente tacón. Papi, papi, papi. ¿Sí? Cuando esté pi, es para que aguantéis un poquito más la planta. Repito entero. Sería. Pipo, papi, 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 papam. Papi, 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 papi. Ahí terminaría el remate. Nuestras manos las vamos a dejar aquí, en nuestra cadera, con nuestro pellizquito de falda cogido. Lo repito nuevamente. Este sería el final de la primera letra por alegrías. Y seguiríamos con la falseta. Empezamos. Planta derecho. Pipo, papi, 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 papi. Os lo cuento para que sepáis dónde va cada cosa, pero es mucho más sencillo si os quedáis con la musiquita que canto. Repito, con musiquita. Derecho y pipo, papi, 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 papi. Este sería el remate del final de la letra. Tres. Planta derecho. El avión. Uno. 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 Uno.